Soy Mirna Morales y quiero mandar saludos a todas las personas que están aquí de Durango, México. Que le echen ganas y vamos para adelante. Hola, soy Blanca. Quiero mandar saludos a toda mi familia en Guadalajara y que todo esté bien allá. Quiero mandar un saludo a todos los de Jalisco, a todos los que son de Jalisco de aquí y desde acá, desde Tavos Auto Systems. Un saludo a Ciudad Juárez, a todos mis hijos, Néstor, Josué, Daniela, que están en Ciudad Juárez. Los quiero. Una producción de...